En una decisión sin precedentes, Joe Biden anunció su retiro de la candidatura presidencial y dio su respaldo a Kamala Harris. Donald Trump dijo que le será mucho más fácil derrotar a Harris. Finalmente, y tras semanas de intensa presión y especulación, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció a la tarde del domingo su retiro de la contienda por la presidencia. Minutos antes de las 2 de la tarde, la campaña hizo pública una carta firmada por Joe Biden y con su membrete personal, en la que el presidente dice que, aunque ha sido su intención buscar la reelección, cree que es en su interés el de su partido y del país retirarse de la contienda para enfocarse exclusivamente en cumplir con sus deberes presidenciales por el resto de su gestión. Unos minutos después, Biden otorgó su respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris para convertirse en la nominada demócrata a la presidencia mediante un mensaje en sus redes sociales. La vicepresidenta emitió un comunicado en el que reconoce a Joe Biden y le agradece su respaldo, expresando su intención de ganarse la nominación presidencial demócrata, asegurando que hará todo lo que esté a su alcance para unificar al partido y a la nación. Tras el retiro de Biden, su opositor, el expresidente Donald Trump, lo criticó duramente en sus redes sociales y le atribuyó una vez más que, según él, millones de personas están cruzando la frontera México-Estados Unidos y provengan de cárceles e instituciones mentales, lo cual es falso. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, criticó lo ocurrido y llamó a Biden a renunciar al cargo de presidente, ya que, según dijo, si no es capaz de contender, no es capaz de gobernar. Las expresiones y presiones en favor de la salida de Biden tomaron fuerza imparable en la noche del 27 de junio, luego de que el presidente tuviera un desastroso desempeño en el debate contra Trump, lo que generó pánico entre los demócratas. Biden perdió fuerza en las encuestas y llegó a ubicarse hasta seis puntos por debajo de Trump. El presidente siguió mostrando confusiones mentales y verbales en distintas apariciones públicas, hasta que en la cumbre de la OTAN hace unas semanas presentó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como Vladimir Putin, el presidente de Rusia, entre otros varios dislates. Todavía el viernes, infectado con COVID, la campaña de Biden anunció que el presidente anticipaba presentarse a la Convención Demócrata a mediados de agosto para ser oficializado como candidato, negando rumores de una renuncia el fin de semana. En Washington DC, Ariel Mousatzos, Noticias NMás. Gracias por ver el video.